La Vintolovina Primo Primo, pata de mula y botanas surtidas, también por ahí tenemos borrego y birria de res, ya tenemos unas micheladas muy sabrosas, en si ya tenemos los clamatos preparados, cacahuatitos, después por ahí tenemos el cacacão Primo Primo Primo, visite el gol, todos tienen algo diferente, pero todo es muy sabroso, y no se les olviden que nosotros somos el cacacacão Primo Primo Primo, un buen abrazo color moro y muy bonito, del estado de Arizona, trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago, Papasquiaro, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero El estado de Chihuahua, por un descuido señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el pirata El moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo, a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo El moro de Tepehuanes, todavía sigue ganando, traigan al próximo sayo